Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose continuando con el gameplay de Assassin's Creed Brotherhood Y nos habíamos quedado que, bueno, recién íbamos a entrar acá al Animus Así que bueno, vamos a ver cómo nos va en toda esa travesía nueva de Assassin's Creed Y aquí con Rebeca Muy bien, aquí vamos Así a la mala, entramos en el Animus A ver Como habrás visto en el camión, he hecho algunas mejoras en el Animus Y he creado un programa de entrenamiento de realidad virtual Me muero Aquí puedes mostrar esas posturitas tan chulas adquiridas de tus ancestros Podriré una de las misiones Ok Racha, asesinatos, no sé qué dijo ahí Entrenamiento virtual, racha, asesinatos breve En 45 segundos consigue matar no sé cuántos ahí Así que bueno, vamos a ver Muy bien, como pueden ver acá yo creo que tengo a Ezio totalmente hecho bien Power Ranger Ay, me equivoqué Wow Ah no, verdad que hoy me he acostumbrado tanto a jugar el Unity Que, como se llama Eh, ya se me olvidó un poco cómo se jugaba acá Muerto 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 Nada, vengale, vengale, vengale Luego el bailecito Au Aguántame, compadre Au No No Muerte Bueno, ya no importa Bueno, saqué, no sé Chavales, se me fue porque se me acabaron las baile Ok Eh, saqué de oro Ajá Ok Para que tu subconsciente no rechace los últimos recuerdos de Ezio Tendrás que vivirlos en el orden en que se grabaron en su genoma Clásico Márcame la secuencia 2, Desmond A ver, te la cargo Bien, ahora elíjela y verás qué bloque de memoria Tigres salvajes Memoria, tigres salvajes Cuando desbloquees un recuerdo accediendo a este menú Puedes revivirlo cuantas veces quieres Uy, sí, qué chévere En Unity no se puede Ya, pero sí quiero olvidarlos, no revivirlos Desmond, esto es muy importante Si necesitas descansar, sal del ánimos Puedes dejar la máquina cuando quieras Bueno Estoy preparado, no te preocupes Una última cosa Si mejoras la sincronización al revivir sucesos justo como lo hizo Ezio Es posible que descubras algún recuerdo reprimido Bien, empecemos Elige la primera memoria Muy bien Como el nuevo, empezamos entonces Quería decir, no, en Unity no se pueden repetir las memorias Desmond, he revisado el calimatías de códigos de 5 dígitos de los archivos del sujeto 16 Y he encontrado una coincidencia interesante Los códigos se corresponden perfectamente con coordenadas dentro del ánimos He marcado las coordenadas de lugares significativos con un icono de ojo en la base de datos Yo apuesto a que no encontrarás nada, pero... ¿Quién sabe? Bueno Bueno, ya empezamos Como digo, Unity debería haberse repetido las cosas Pero ¿Por qué no lo harán puesto? No sé Espero que lo arreglen Si no, ya fue Así que ya Sigamos con el juego Ahí está, pobrecito Pronto dejará de doler ¿Quién es usted? ¿A dónde me has traído? A ningún sitio Un hombre le dejó aquí ¿Dijo alguna cosa? Solo esto Debe encontrarse con Messere Maquiavelo frente al mausoleo de Augusto Ajá Deje que le ayude a vestirse A ver ¿El hombre que me trajo dejó esta ropa para mí? No, para la señor Sí, sí No puede estar a la vista de todo Pero bueno Y así empieza esta nueva Hecho Aventura Hecho Aventura Con asesinos, brother Como dice Duxetia H. China Roma, enero de 1500 No, frase Sí, o lo que queda de ella Desde que están gobernando los Borges Y el mausoleo Desgraciadamente No puede verlo desde aquí Y desde lo alto de esa iglesia Sí, pero la escalera está cerrada No creo que sea un problema Tienes mi gratitud por todo lo que has hecho por mí Buena mujer Adió Muy bien Secuencia 2 Tigres salvajes Muy héroes salvajes Muy bien Y bueno, Onetio sigue herido Como nuevo Busca un galeno para curar tus heridas Del ataque de la villa Suba a la torre de la iglesia Y localiza el mausoleo de Augusto Muy bien No bajes de dos bloques de salud Eso es para hacerlo más power Muy bien Tengo un bloque de salud No creo que pueda bajar más de dos Así que No pasa nada Que soy un mimi mortal ahorita Así que vamos corriendo A velocidad de luz Mira como corro Soy veloz Debo encontrar a un doctor Claro que sí Si tenemos que encontrar a un doctor Bueno, tú tienes que encontrarlo Porque yo estoy bien No, no vamos a subir al caballo Porque vas más lento Que la verga Así que A vista de águila Ahí está el doctor Mira, el doctor es un argentino No, sin ofender a los argentinos Pero es que es narizado en pedi O sea, nomás Ya pedi Hola señor ¿Cómo está? Salute Necesito medicinas Sí, boludo Con la edad que tiene Las heridas ya no curan Solo con botica Esta medicina le quitará el dolor La herida sanará sola Ok Grache Grache La mayoría de los doctores Recetarían una sangría Pero no creo que sean efectivas En este caso Sin embargo Puedo recomendarle A mis colegas de la ciudad ¿Necesita algo más? No Nada más Servicios curativos Para todos los hijos de Dios Muy bien Curémonos Muy bien Yo estoy bien Sí Estoy bien Puedo ser por cur... Con la edad que tengo Imbécil Con la edad que tengo También buena acción Más viejo también Ya está Y acá es lo que sé Lo que sé qué Mi espalda Casi me voy a la miércoles Ahí Se sube rapidito Eso Sinceramente Bueno En Unity O sea Te mueves muchísimo más rápido ¿No? Porque ya pues O sea Se supone que tenía que ser así Oh Espera Espera Acá Ay No lo doy Oh Casi me voy a la shit Ahí hay una plumita Claro ¿Qué pasa? ¿No sabías? Claro que sí sabías Pero bueno Me estaba olvidando Muy bien Sincronicemos Acá con qué Con eso Qué hermosa ciudad Y va a 60 cuadros No como el Unity Que me va a 20 Jajaja ¿Por qué me quejo Unity Solo por eso ¿No? O sea Debían haberlo hecho Como estos juegos ¿No? ¿Qué será? Ajá Te enseñaremos Cómo funcionan las cosas Con los Borgia Mira un negro Maquiavelo puede esperar A ver Vamos a seguir a los guardias Mira que hay un negro Vamos a seguir a los guardias Mira Me escondo acá Ay Dios Dios me vio No me vio Puta Vaya Mira acá Puto Jajaja 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 Que abusivo No sé a dónde me vio Me escondí en el pastito Jajaja No me tenía que ver Jajaja No me tenía que ver Jajaja Lo que voy a hacer Es intentar agarrar ahí Los estandartes Es lo principal también De sacar acá Wow 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 Ah Casi me vuelo dos cubos De salud Ay no 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 Se escapan Se escapan Se escapan Haccio Uff ya Ahí están Tengo mi espadita Mi ojo oculta Verdad que en Unity Ya me acostumbro también Que a la izquierda Son las Las armas La derecha De frente Automáticamente Sabe la ojo oculta Y la espada Pero bueno Esto es otra cosa Claro O sea Mil veces creo Aún Prefiero Por ejemplo Brotherhood Por los asesinatos consecutivos Los dobles asesinatos Gigantescos Que se mandaban Desde tremenda altura Eso era bien pro No sé por qué Le habrían de quitar Tantas cosas interesantes Al juego De las cuales No debían haber tocado En ningún momento Sino aumentar ¿No? Pero que será Bueno Ya Contarle que Como dicen ahora Que van a sacar Los nuevos Assassin's Creed Después de unos Dos o tres años Que sería bueno Ay no ¿Quién me está viendo? A ver Que Que se demoren ¿No? O sea Si se van a demorar Que lo hagan bien ¿No? Para que No haya estos problemas Como ha habido ahora Solo por intentar sacar Más productos al mercado Y porque también Sobre todo ¿No? La gente que Que pide mucho De este juego Como yo también Bueno No soy de pedir Pero yo pensé Que iba a ser bueno O iba a llegar a tener Una buena cantidad De cosas Uy salió volando Pero que será Buen día Ay no ¿Quién me vio? ¿Quién me vio? ¿Quién eres tú? Headshot Muy bien Me gasté balas Pero no importa Bueno Sigamos con la misión Ya me dejaré Quejare Con Unity Aunque sí Me lo acabé Como dije En dos días El juego Era demasiado rápido Muy corto No fácil Pero para mí En verdad Como ya tengo Costumbre de jugar Todos los Assassin's Creed Pues me hizo fácil Lo terminé Más o menos En cuántas horas Un día entero Me puse a jugar No sé cuántas horas 12 creo Uy Y acá empezamos Allá les voy No me importa Uy uy Déjame Me voy matarlo Toma negro Toma 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 por negro Muy bien Misión completada No bajes dos bloques Salud Voy a intentar hacer Ahora sí El 100% Con esto Como ya empieza Desde aquí Los porcentajes Vamos a empezar A ver ¿Qué dice? Era hermosa Lo era Hasta que ese cerdo La desfloró Habría sido mejor Matarla Ojalá hubiera matado A mi amada Gente que la conocía Desde chiquilla Aplaudió Al verla escupir Sonrieron Cuando su hermoso cuello Lo comprendo No lo creo Ni Livia Ni Livia Era inocente Pobre También ahorcaron A mi familia Por traición El verdugo Observa Desde lo alto De la colina Dice que me colgará Si corto la cuera A él Lo voy a colgar Pero de la verga Bien ejecutado El verdugo Vive en la colina Con vistas a las orcas Encuéntrale Y mátale Cuando quieras Bájala de ahí Yo me ocuparé De ese verdugo Ok Muy bien pelado La bajas Yo que me lo voy a bajar Al otro Así que vamos De frente Ahí con los elevadores Ahí los voy Eso también es muy pro En todos los Assassin's Creed Desde que pusieron En este Fue un método Muy bueno Y bueno Vamos a ver Hay muchas cosas Que debían haberse quedado Hay muchas cosas Que no debían haberse Tocado para nada Como por ejemplo Marcar el enemigo Eso ya no es No Me equivoqué Ok Me voy Lo marqué mal Tenía que hacer El asesinato a Eric Espera Quiero marcarte Dime si necesitas Descansar Espérate Quiero Quiero Que miembro Te arranco primero Será mejor Empezar por la cabeza Pero Déjame hacer Asesinato No Ese no Maldición Por hacerlo muy rápido Bien ¿Dónde estás? Ahí te voy Ya está Ahora sí Asesinato a Eric Ay Dios mío No leí la cosa No leí la cosa Requiscatipache Requiscatipache Pinche Madre 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 Y bueno Este es mi primer asesinato En Roma A un malvado Y vamos a matar a toditos Pero esta vez Los voy a matar De una forma más ética Apuño limpio Pisi Toma 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 ¿Qué tienes ahora? ¿Qué tienes? Te dejo tu espada Ahora pide Nada negro Nada Nada Te dejo la espada Toma Toma Uff Toma Tama Madre Au Choc tu vida Lo que pasa Lo que pasa Lo que pasa Te meto patadita Suelta ¿Qué quieres? Au Espérate Quiero pegarle Esto Toma Negra Nada Ya, ¿sabes qué? Ponerte con tu espada, por negro Tú también, tú, tú, toma miércoles Y a ti el ataque final, ¡toma! ¡Atangala! A su madre, qué abusivo, con pinche, tío Le hizo garra contra Alona Al Undertaker Muy bien, me bajaron dos cubitos de salud No importa, que tengo curas infinitas No, mentira Ah, lo chévere también del Unity Fue el que le pusieron, ¿cómo se llama? Curas Porque automáticamente como que, no sé No era cosa del juego Que recupere la vida Pero cuando te acostumbras también A que se recupere la vida automáticamente A veces hasta te olvidas de la vida Y ya no te empiezas a curar Entonces, mejor es que ya han hecho Como digo, con las curas Y también, por ejemplo, cuando haces parkour Hacia arriba, hacia abajo Eso le han cambiado la interfaz Está muy bien también Y bueno Muy bien, acá, si no me equivoco Hay un glifo Vamos a hacerlo Ahora por aquí debe estar No me acuerdo dónde está Creo que ya en la torre ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé si estás buscando algo de 16 Pero la última vez Escaneaste con la vista de aquí La diferencia Ajá A ver, si no me equivoco Creo que está en esta torre Edse, ve a pe Cha madre Lo malo de Edse también Que se trae demasiado A ver, ve Y aquí está Ay, no, 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 no Me pasé Cha madre ¿Y qué? ¿Los guardias me van a ver por eso? ¡Au! ¿Qué fue? Pero si yo no estoy haciendo nada Estoy trepando Y también las han piedras A ver Qué abusivos los guardias Qué cabrillas que son los guardias Yo quería solo subir acá Eso es Muy bien, subamos Muy bien Empezamos acá con un glifo No llegué a terminar los anteriores Del 2 Así que como Estos son menos Creo Vamos a hacerlo Así que a ver A ver Esto sí No me acuerdo nada De estos glifos Así que Bueno Lo que salga ¿No? Has salido del sistema ¿Dónde estabas? Por ahí No sé ¿Es alguna Memoria fragmentada? Estoy perdiendo El control de la frontera Entre el Animus Y tu mente Deberíamos parar Estoy bien Vamos a continuar A ver Grupo 1 A ver Estos son por grupos Ahora Ya no son como Cargando Cargando Ok Dice Dominando todo No funcionaban Pero gobernaban Desde lo alto Ajá Ok Y no me dice Ninguna referencia Pero Si dice Gobernaban desde lo alto Serán pues los que están Sentados en el trono Pues quiénes son Solo hay dos Solo hay dos A ver A ver A ver Dominando todo No funcionaban Pero gobernaban Desde lo alto ¿Qué es eso? Mia, 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 miau Ajá Ah No sé Ah ¿Qué puede ser? Nunca hay gente Con comida Cosas ¿Será algo relevante Como el fruto? Porque hay algunos Que están sosteniendo Comida Creo Ah No estoy seguro Una pista Una pista Que abusivos A la mala Me quieren mandar Con esto No me acuerdo Yo me acuerdo Haberlos hecho Totalmente al 100% Pero ya me olvidé Estos son los que Más me olvidé Ah A ver Al azar Entonces A ver Este, este, este Este Nada Ninguno A ver Vamos a probar Con los de la comida Que pienso que son Desde lo alto Este, este, este La gente que Parece que más Ajá ¿Has visto? Cargando Lo que pensé Lo que pensé Muy bien Alejándose de la soberanía Y de su frente cruzado El pueblo da dos pasos adelante Esto si me acuerdo Es el peón de acá O de acá Dos pasos adelante ¿Que no es acá? ¿O es este? Ah, es este Claro Muy bien Eso es todo Cargando Cada vez son más conscientes De nuestra existencia Ya no podemos confiar En el derecho divino De la aristocracia Para mantener el control Necesitamos un nuevo sistema Algo mucho más útil El símbolo de los templarios Ahí Cargando Zona en cuarentena Chuta ¿Que hago? Ajá Cuarentena levantada Tenía que buscar el puntito rojo Y ahora Pondré los archivos de vídeo De dieciséis Ajá Espero que empiecen a tener sentido Cuando liberes cada uno Ok Muy bien Mata madre Acercándonos mejor A la siguiente misión Porque bueno Ya se me retrasó Ya con el gameplay Sobre todo Haciendo esta cosa Y bueno Espero que les haya gustado Yo no voy a terminar hasta aquí Espero que les haya gustado Esta parte de Assassin's Creed Brotherhood Y nos vemos En un próximo vídeo amigos Chao chao Nos vemos Acá mira justo está la misión Así que ya Yo lo dejo por acá en el techo Muy bien Nos vemos Chao